1, 2, amarro el zapato, 3, 4, ¿quién abrirá? 5, 6, recojo los palos, 7, 8, bien ordenados 9, 10, gallina de campo, 11, 12, cavar y cavar 13, 14, me toca cenar, 15, 16, a cocinar 17, 18, pronto va a estar, 19, 20, habrá que esperar 1, 2, amarro el zapato, 3, 4, ¿quién abrirá? 5, 6, recojo los palos, 7, 8, bien ordenados 9, 10, gallina de campo, 11, 12, cavar y cavar 13, 14, me toca cenar, 15, 16, a cocinar 17, 18, pronto va a estar, 19, 20, habrá que esperar